La experiencia que tenemos nosotros con los que han venido es buena gente, gente bien preparada y con mucha ilusión. Es una experiencia yo creo que buena para nosotros y para ellos. Empecé de cero en el mundo este de la aperitación y yo no tenía experiencia previa ni había hecho prácticas antes de CESBIMAP, por lo que fue una muy buena base. La gente que estáis enviando para hacer las prácticas, la verdad es que creo que vienen bastante preparada. Sí que creemos que es productivo el tema de las prácticas, incluso un incremento de horas en esas prácticas. Combinamos dentro del gabinete dos tipos que es la veteranía y la experiencia con la frescura y las nuevas tecnologías.